Chamaño, el coronel de abril. Francisco Alberto Caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Bueno, para nosotros es un gran honor tener aquí a estos amigos. Decía de René, como ha sido valiente, yo hablaba de todos los videos y pietajes que se han robado en el canal estatal durante toda la historia, con muchísimos intereses diversos, ¿no? Lo dejaron vacío. Y René se ha dedicado durante muchos años a recopilar ese material, no solo aquí, sino en otros países. Muchas veces con sus propios recursos, en un implícito interés de dejar esa memoria histórica a esta generación. Bellita Camaño, muy querida también. Y Alberto, el hijo mayor de Camaño. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Iván. Y es importantísimo que estemos aquí en esta fecha. Mañana se va a cumplir 50 aniversarios de la muerte de Camaño. Febrero 1973, febrero 2023. ¿Quién lo diría? 50 años. 50 años. Yo no sé si vi muchos de los que están aquí, pero yo me recuerdo como ahora, cuando salió en Última Hora y en los periódicos, muere el coronel Camaño en la montaña de... Entonces, para que no pase desapercibido eso, yo tres años antes me fajé a buscar y a reconstruir la historia del Camaño, del Camaño post-guerra. ¿Ve? Y lo armé en este documental que se llama Camaño de Militar a Guerrillero, que es una especie de segunda parte de la trinchera del honor. Porque todo, bueno, gran parte del público dominicano conoce mi trabajo, la trinchera del honor. Gracias a Dios. La reconstrucción de la guerra de abril. Pero me quedó pendiente eso, porque me lo preguntaban en el escenario internacional, ¿qué fue de Camaño después de la guerra? Y este documental viene a responder esa pregunta. Era una tarea pendiente, ¿no? Una asignatura pendiente. Correcto, una asignatura pendiente. ¿Qué fue del Camaño después de la guerra? Entonces, es un reto muy grande porque vivió cinco años clandestino en Cuba. Entonces, figúrate, mostrar en imágenes una vida clandestina en otro país que por demás tiene muchísimas restricciones para uno accesar a la fuente, a la imagen, que no le permiten a nadie. Para este caso hice muchísimo esfuerzo. Y entonces, pero logré conseguir por otras vías reconstruir su vida, su cotidianidad y los ejercicios militares, los entrenamientos guerrilleros en las montañas de Pinar del Río con todos los dominicanos. Valiosísimo. Fellita, bueno, esto me toca muy de cerca, ¿no? Porque yo muy pequeño vi prácticamente a muchos Camaño desfilar por mi casa. Fellita, ¿qué significa esto para ustedes? Bueno, muy triste. ¿Yo dices el documental? Sí. Ah, no, está bien. Fantástico. Para mí fue impactante cuando llegué al Teatro Nacional. Yo no esperé tanta gente. Claro, René me dio muchas entradas, yo le traje a mi familia. Fue muy emocionante. Pero cuando yo llegué al teatro y empecé a ver a la gente llegar, yo no lo creía. Digo, pero Francis todavía sigue siendo un líder en este pueblo. Lo es. Lo es. Sin dudas lo es. Para mí es muy triste. Porque su huella está ahí latente. Su huella está latente. Había más de 1.200 personas en el Teatro Nacional esta noche. Sí, cierto. Y todo de personas comprometidas con este país, personas que han aportado a la sociedad dominicana y estuvieron ahí reverenciando y recordando al coronel Camaño. Alberto. Tú sabes, para mí siempre recordar esta fecha y sobre todo ahora que es una fecha, digamos, redonda, ¿no? 50 aniversario del asesinato de mi padre allí en la montaña de Niza. No es la muerte, el vil y cobarde asesinato. Sí, sí. Incluso me quedé sorprendido porque escuché un programa que le hicieron a un general que fue jefe de Estado Mayor decir exactamente cómo sucedieron los hechos. Me refiero al general, no sé si lo puedo mencionar, Puede mencionar lo que quiera. Gorilla Osuna, que fue entrevistado en un programa y manifestó. Producto de eso de Camaño, hoy podemos hablar también como hablamos. Entonces, el, o sea, ¿qué digo yo, no? Ver el teatro lleno fue algo, algo impresionante, algo importante, saber que todavía hay personas comprometidas, pero más, ahí estábamos generalmente los que siempre están y la vieja guardia que ha tenido que ver con todos estos acontecimientos históricos. Yo necesito, o sea, yo no, o sea, nuestro pueblo necesita realmente que esto sea de conocimiento, que llegue a los más jóvenes porque desgraciadamente en nuestros libros de historia estos acontecimientos están muy mal contados. si es que están contados y entonces es necesario y lo digo muchas veces que se conozcan todos estos acontecimientos históricos. Primero, porque fue abril del 65 el acontecimiento histórico más grande e importante del siglo XXI y segundo, la guerrilla es el segundo momento de un solo personaje histórico reconocido en nuestro país que es Francis Camaño, o sea, abril y la guerrilla tiene dos momentos históricos muy impactantes en la historia. Yo diría que tres momentos históricos y yo quiero saber si la historia cuenta. Solo nos quedan dos minutos, es una lástima, pero vamos a ver cómo lo aprovechamos. En ese documental, no solamente al Camaño de abril del 65, al Camaño guerrillero, ese tránsito en ese tiempo y por supuesto la referencia obligada al Camaño de Palma Sola que muchos se preguntan. ¿Se hace ese tránsito en la historia que cuentas en este documental? Sí, sí, todo eso se muestra. En este documental te decía que muestra el periodo 1966 a 1973, pero hacemos lo que en el cine llamamos un flashback y hacemos un recorrido por su carrera militar. Se llama de militar a guerrillero. Y en ese recorrido mostramos desde que se inició en la milicia a los 14 años hasta que pasó a dirigir los cascos blancos y que luego se llamaron cascos negros. La tragedia de la matanza de Palma Sola, la represión en la calle El Conde. Hay tres Camaños en esta historia. El Camaño militar represivo antes de la guerra, el Camaño héroe nacional que enfrentó al ejército más poderoso del mundo en el 65 y que ya lo puso allá en la gloria y el Camaño de guerrillero que viene con un proyecto de insurrección popular contra el régimen de Balaguer, contra el régimen más represivo que ha tenido este país después de Trujillo. A eso vino a enfrentarse el coronel Camaño y un día como mañana fue capturado y asesinado porque le dispararon sin oportunidad de defenderse. Recuérdense que en ese mismo tramo pasó Orlando, Amigabel, o sea, era quizás la época más represiva de los 12 años. Perfectamente, sí. Amigabel está ahí, el crimen de Amigabel que fue una cosa que conmocionó a la sociedad dominicana está en este documental también, porque el documental no solo se inscribe a la figura de Camaño, sino a la situación política, un momento histórico, un momento histórico con la situación política de este país que le llegaba a informe a él y que lo estimulaba más a venir a enfrentar con la violencia, con las armas, un régimen que estaba siendo violento. Fellita, finalmente, gracias al canal que nos da este minutito extra para algo tan trascendente. Fellita. Te voy a contestar de Palma Sola. Yo tengo un documento que hizo Chibú, el tío Chibú, el tío de Francis, antes de morir. Lo hizo cuando era cónsul en Barcelona. Me lo entregaron a mí el original. Yo se lo entregué al Archivo General de la Nación. Yo saqué copia para mí y un grupo de personas. Te lo voy a hacer llegar porque Palma Sola como se habla no es como sucedió. Bueno, gracias. Mañana en los cines en Santo Domingo. ¿Están en Caribbean o...? Caribbean Cinema en Santo Domingo y Fine Arts, Downtown Center y Claridad 360 y en Santiago en Centro Plaza Internacional. Los padres que incentiven a que los hijos vayan a conocer esta historia. Porque cuidado. Las escuelas que manden... Cuidado para no repetir. Las escuelas que manden los niños. A ver, las escuelas a los niños. Y los colegios. Y los colegios. Gracias. Es valores que necesitamos y ahí hay valores. Gracias por el esfuerzo que haces, René, siempre por dejar esta memoria histórica. Que Dios los bendiga. Gracias, René. Hasta mañana. René Fortunato, jamaño, de militar a guerrillero. Así nos vamos. Mañana nos vemos. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto.